¡Ay, sube! ¿Cómo va, dos compañeros? Basta de pálidas. ¡Vamos! Basta de pálidas esta hora de la mañana. Por eso, nos hemos... Claro, las palabras son decretos, diría el Conde Pacual. Bueno, a ver, nos hemos acercado aquí al Parque Sarmiento. Estamos en la zona de la isla Crisol, porque en este lugar se han congregado distintos jardines de infante de la zona sur de la ciudad. Y lo que están haciendo es, como ven en pantalla, es festejar el día de la primavera. Hay que tener en cuenta que, claro, después de mucho tiempo, los jardines maternales, los institutos especiales también, empiezan a salir un poquito y ya van recuperando cierta normalidad. Y qué mejor hacerlo al aire libre, en este lugar del Parque Sarmiento, que tiene un escenario donde en un ratito va a haber shows. Bueno, los chicos acá están disfrutando, los están preparando, porque se viene el momento más esperado para ellos, el sorteo. Así que seguramente los están ordenando. Voy a ver si la puedo interrumpir a la animadora. A ver. Pádele, nota con el programa. A ver, aquí, acá hay alguien que lo quiere saludar. ¡Saluden, chicos! ¡Hola! Esto es en vivo. Belén, te interrumpimos dos minutos, contame. Bueno, los chicos están ahí esperando el sorteo, lo más esperado el día. Sí, todos quieren llevarse premios a la casa. Pero ahora están justo por disfrutar de una obra de teatro que hicieron las alumnas del Instituto Mater, donde soy profe, que prepararon con mucho amor, vienen preparando de hace rato para presentarle a los chicos. Qué importante, Belén, que después de lo que fue la cuarentena, la pandemia, los chicos vuelvan a salir y puedan disfrutar de todas estas actividades que preparan, ¿no? Exactamente. Este es el primer evento que realizamos después de casi dos años muy duros que vivimos traspasando con el jardín, en el que, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de subsistir, porque hay muchos que quedaron en el camino. Entonces, bueno, ahora que está permitido, hay que disfrutarlo con alegría. Han venido muchos papás de distintos puntos de la provincia. ¿Qué jardines y qué instituciones están participando? Nosotros somos, tenemos jardines en lo que es toda zona sur. Está para niños de Parque Futura, Príncipe y Princesa de Santa Isabel III y Bambi de Santa Isabel I. Y la asociación Mater, que es de Villa Cabrera. Así que, bueno, elegimos este punto de encuentro que quedaba cómodo para todos. Toda la ciudad representada. Bueno, muchas gracias, Belén. Felicitaciones a todos. Los chicos ya empiezan a pedir la obra, la barra brava, se me va a complicar, Doc. Así que yo no los quiero interrumpir más porque ya están ubicados los chicos para disfrutar de esta obra de teatro que han preparado para aquí. Bueno, los chicos, como pueden ver, listos para disfrutar de este súper día de la primavera y del estudiante desde aquí, desde el Parque Salmiento. Los dejo, compañeros, con esta postal de los chicos disfrutando de este gran día al aire libre. Díaz. Qué lindo, ahí está, ¿ves? Contame lo de la sociabilización de los chicos, contame que no había que abrir las escuelas, los jardines, contame lo, mire esas caras. Felices. De eso se necesita, de eso convivimos, un poco lo que veíamos con el libro recién, el aspecto emocional de la cuestión. Ahí están los chicos disfrutando de eso, ¿no? Bueno, me alegro mucho, es una linda noticia de que se los vea y se los vea tan felices. Gracias.